A ver si clarificamos qué pasa en Venezuela, porque a mis amigos Petro y Lula les han vendido pescado podrido a ver si logran enfadarles con Venezuela. Pero quien incumple la ley, a día de hoy, tanto la nacional como la internacional, son las derechas, especialmente la norteamericana. A ver, en España, en las elecciones de 2023, Podemos se quedó fuera de la pelea electoral en Andalucía. A las 12 de la noche se cerraba el registro, y Podemos no llegó a tiempo. Quien controlaba el proceso era Iquera Unida, que era quien estaba inscrito para ello. Y por las razones que fueran, retrasos, mala fe, errores, no lo hizo. Y Podemos se quedó fuera. Claro, echarle la culpa al registro electoral sería distraer que la culpa estaría o en Podemos o en Iquera Unida. No nos engañemos. Bueno, pues algo parecido es lo que ha pasado en las candidaturas de la oposición en Venezuela. La inhabilitación de María Corina Machado no fue ninguna sorpresa para nadie en Venezuela. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el acuerdo parcial para la promoción de los derechos políticos y garantías electorales para todos, que es el nombre oficial de lo que se conoce como el Acuerdo de Barbados, que firmaron tanto el gobierno de Venezuela como la oposición. Es decir, el acuerdo que ambos firmaron para normalizar la situación en el país. Ahí se decían dos cosas. Bueno, muchas, pero sobre todo dos que nos concierren ahora. Las partes reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a sus mecanismos internos. De acuerdo. Atendiendo, por supuesto, a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero también estaba el punto 11, que decía que se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana. Asimismo, conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución. Y ahí María Corina Machado había sido juzgada y condenada por pedir la intervención de Estados Unidos en Venezuela. O sea, algo así como si los jueces inhabilitaran a un político español que pidiera, no sé, que se bombardeara España. O que promoviera actos de violencia o de desobediencia constitucional en nuestro país. Por mucho menos, en España hemos inhabilitado a mucha gente a la que no se le ha permitido presentarse a las elecciones. Así que conviene ser honestos. Y lo que uno no quiere para su país, tampoco debe quererlo para otros. De manera que la oposición venezolana, como dijo Lula, debían dejar de llorar y buscar otro candidato. Algunos lo hicieron, otros no. Y los que no lo han hecho han decidido sembrar una mentira que desgraciadamente se han creído mis amigos Lula y Petro. Porque el 100% de los partidos acreditados ante el CNE, el Consejo Nacional Electoral, inscribieron a alguno de los 13 candidatos que van a competir para la presidencia de Venezuela. Y de esos 13 candidatos, cuidado, hay de todas las ideologías. Entonces, ¿qué ha pasado con las candidaturas presidenciales? Pues lo que ha pasado es, uno, que la oposición está dividida. Me gustaría a mí que en España la izquierda estuviera menos dividida. Pero eso es una cosa que tendrán que solventar los de la oposición venezolana. Dos, hay mucha gente en Venezuela que están enfadados con Guaidó, el de la plataforma unitaria. ¿Por qué? Pues porque no solo regaló la joya de la corona venezolana en Estados Unidos, que es CITCO. No solo permitió que le robaran a los venezolanos el oro que estaba depositado en Londres y también el dinero de las cuentas internacionales, sino que además, con su pequeño grupo, se robaron una parte de ese dinero. ¿O por qué creen ustedes que la oposición no quiso que Guaidó siguiera siendo presidente encargado? Vamos, es que Guaidó, el de la plataforma unitaria, es un patriota, aunque no se sabe muy bien de dónde. En tercer lugar, porque los empresarios venezolanos, que están ahora mismo ganando dinero en el país, no confían en los candidatos que quieren llevar a Venezuela a una guerra civil. Y ahí está María Corina Machado y Capriles Radonsky y, cuidado también, Leopoldo López y todos los que están aquí, en Madrid, cobijados por Aznar y por Díaz Ayuso. Igual que en España, las élites decidieron quitar el apoyo a Pablo Casado, que era ni más ni menos que el secretario general del PP, y se lo dieron a Díaz Ayuso y a Feijó. Las élites económicas de Venezuela no confían en María Corina Machado y no la apoyan. Y por último, y esto es lo más importante y es donde han mentido a Lula y a Petro, lo que ha pasado es que la persona que María Corina Machado había señalado para presentarse en su lugar, la profesora de filosofía, Corina Lloris, de 80 años, de edad, pues no cumplía los requisitos. María Corina Machado pensaba que la mesa de la unidad iba a presentar a su candidata, pero en el último momento decidieron presentar al gobernador de Zulia, Manuel Rosales. De manera que Corina Lloris se quedó, como decimos en España, colgada de la brocha, porque ni tenía las firmas recogidas para presentarse, ni tenía ningún partido registrado en el Consejo Nacional Electoral para poder presentarse. Vamos, como en cualquier país del mundo, las leyes en Venezuela también hay que cumplirlas, para ser candidatos. En Venezuela existe la Ley Orgánica de Procesos Electorales y en su artículo 47 dice Únicamente tendrán derecho a postular candidatos y candidatas para los procesos electorales regulados en la presente ley los siguientes. Uno, organizaciones con fines políticos, los partidos clásicos. Dos, los grupos de electores o electoras. Tres, los ciudadanos o ciudadanas por iniciativa propia. Y cuatro, las comunidades u organizaciones indígenas. Y como ha planteado Óscar Schemmel, las organizaciones con fines políticos y grupos de electores tienen a una persona responsable acreditada ante el Consejo Nacional Electoral, que es la que posee la potestad única de formalizar la postulación de candidatos o candidatas para las elecciones, como en España. Solo ese responsable legal puede hacerlo. Pues igual que ocurre aquí. Y solamente una persona estaba autorizada en España, esa persona en Andalucía no era de Podemos. Bueno, pasó lo que pasó. En fin, que no puede cualquier militante ni cualquier persona y tampoco puede llegar el candidato por su cuenta a registrar su candidatura en la web como si se tratara, dice Schemmel, de anotarse en una rifa. No, las elecciones son un poquito más serias que eso. Y resulta que el partido al que quería recurrir desesperadamente María Corina Machado, 20 Venezuela, no es un partido acreditado porque no ha rellenado los requisitos ante el CNE, ante el Consejo Nacional Electoral. No ha participado en elección alguna hasta ahora. Schemmel se presentó a las primarias de la oposición en 2023, realizadas, cuidado, eh, sin registro electoral y arbitradas por un partido, súmate, del cual, qué curioso, Machado es, miembro fundadora. Vamos, que no cumplía ningún requisito. Y aquí se ha equivocado mi amigo Lula al decir que Corina Yannis se ha quedado fuera sin razones jurídicas. Es al revés, Lula y Petro. Se ha quedado fuera porque no cumplía los requisitos legales como en Colombia o como en Brasil. El artículo 27 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos dice que cualquier organización política que no se presente a dos elecciones continuas queda cancelada. Entonces deberá renovar su habilitación si quiere presentarse a las elecciones. 20 Venezuela, esa formación, debía haber hecho un nuevo registro y presentar las firmas de al menos el 5% del registro electoral y haber constituido el partido en 12 entidades o regiones del país, dice la ley. 20 Venezuela no hizo esos trámites. Entonces, ¿cómo demonios iba a registrarse? Y aquí viene el jaleo. Como 20 Venezuela, que está encabezada por María Corina Machado, no estaba registrada, pues debía ponerse de acuerdo con otros partidos de la oposición que sí que habían hecho sus deberes legales. Es decir, con la Mesa de la Unidad Democrática, la MUD, con un nuevo tiempo o con fuerza vecinal. Con los que, cuidado, se suponía que tenía Corina Machado un pacto previo. ¿Y qué pasó? Pues que esos partidos le dijeron a María Corina Machado que no aceptaban que ella nombrara a dedo a una candidata de 80 años que iba a responder solo ante ella. Y no presentaron a la candidata de María Corina Machado. Y eran casi las 12 de la noche y los partidos de la oposición no le cumplieron a Machado. Problemas de ellos. Y como se pregunta el también filósofo y periodista Miguel Ángel Pérez Pirela, ¿por qué esperaron tantos meses para presentar a una señora desconocida? Pues porque no contaba María Corina Machado con que Rosales la iba a engañar. ¿Y qué le quedaba entonces a María Corina Machado? Pues según lo que dice el artículo 52 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, debían presentar ante el Consejo Nacional Electoral firmas de respaldo que sumaran al menos el 5% del último padrón electoral. Pero claro, esas firmas no las puedes constatar en tu casa. Debían estar refrendadas por el Consejo Nacional Electoral a través de una comisión verificadora, como dice la propia Ley Orgánica. En conclusión, como María Corina Machado no había cumplido con los requisitos legales y como Manuel Rosales la había traicionado, según ha dicho la propia María Corina Machado, solo le queda hacer ruido internacional. Y nada mejor que intentar engañar a gente honesta de la izquierda a ver si así, ya que no puede salirse con la suya, intenta deslegitimar, como han hecho siempre, todo el proceso. Pero no le ha salido, porque resulta que sí que se han presentado candidatos de la oposición, entre ellos Manuel Rosales, que es el gobernador del Zulia, de la oposición, y que ya contendió contra Chávez. Así que es mentira que en Venezuela no se haya cumplido con la ley. Es mentira que no se haya dejado presentarse a Corina Lloris por ninguna ilegalidad ni por ningún problema informático. Todo eso es mentira. El 25 de marzo culminó el proceso, según la ley orgánica electoral, donde se presentará Nicolás Maduro, que es el candidato a la reelección, respaldado por más de 4 millones de militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, que lo eligieron en un proceso de primarias. Y también se presentan 12 candidatos de la oposición, respaldados por 26 organizaciones de la oposición. ¿Dictadura? ¿No será que Estados Unidos y los que siguen sus dictados siguen queriendo hacer en Venezuela lo que, por ejemplo, ahora mismo están haciendo en Ecuador, o lo que han hecho en Afganistán, o en Siria, o están haciendo en Gaza? No nos engañemos. Y querido Lula y querido Petro, no os dejéis embaucar por los que, sabéis, si pudieran, volverían a intentar sacaros de juego utilizando cualquier herramienta, legal o ilegal. Y el problema es que en Venezuela no les han dejado. Y por eso están siempre enfadados con Venezuela. Y por eso están siempre enfadados con Venezuela.